En algunas regiones y comunidades de nuestra costa atlántica. Como música por su plasticidad melódica y por la riqueza de su estructura rítmica, la cumbia es un excelente ejemplo de lo que puede lograrse cuando el talento, destrezas, gustos y sentimientos de dos etnias y culturas en esencia tan disímiles como la indígena y la africana se han interrelacionado tan creativamente. Música Como danza, la cumbia debe ser comprendida como proyección de una de las expresiones culturales más interesantes del mundo mágico, religioso y cosmogónico de nuestros antepasados indígenas en la costa atlántica y como ritual que de vino en baile, forma y manera del hombre y de ciertas comunidades costeñas de practicar la recreación colectiva. Música Estas escenas, a cargo de la cumbia de soledad atlántico, dirigida por el maestro Efraín Mejía, bien podrían corresponder a la de un grupo de gaiteros y lanzantes anteriores al descubrimiento. Claro que con la debida diferencia en el vestuario y ciertas variantes de la música en su estructura rítmica y de su coreografía, ambas modificadas atrás en el tiempo, a raíz del encuentro y convivencia del africano con el indígena. Música A diferencia de lo que aquí se observa, en aquel entonces, los hombres usaban fajas guarnicidas de plumas de vivos colores y las mujeres vestían mantas de algodón como las que usan las gitanas pero blancas y llevaban como un guasín la cabeza ricamente adornada con cayenas, trinitarias y corales. Música De gaiteros y bailadores del sinú y de las orillas del magdalena desde tiempos remotos. El fuego siempre ha estado presente en la cumbia. El fuego siempre ha estado presente en la cumbia. Música Hasta hace poco para convocar a la comunidad de la cumbiamba, se amarraba un trapo rojo en el árbol más alto cerca del lugar donde se iba a realizar el festejo. Todavía en algunos pueblos de la costa se acostumbra a usar un trapo rojo en una guagua con este mismo propósito. Es el mismo pañuelo rabo y gallo que los cumbianderos llevan anudados al cuello como símbolo que los identifica como actores principales en este jolgorio. Música Música ¿Qué es en su esencia la cumbiamba? Recreación lúdica del tradicional combate de amor. El asedio a la hembra que tiene orígenes indígenas, negros y en cierta medida moro andaluces. Música ¿Y las espermas? Las espermas representan no solo las fogatas centrales, las antorchas de tuzo de maíz impregnadas de cera mezclada con carboncillo y las teas alimentadas con aceite de caimán y de iguana que los indígenas utilizaban en sus fiestas, ritos y celebraciones sino también las luces que salían de los calabazos llenos de cocuyos de candela con los que ellos creían ahuyentar a los espíritus del mar. Música ¿Por qué se les llama gaiteros a estos músicos? Fueron los españoles los que así los bautizaron al llamar a las gaitas cabececeras con el nombre de gaitas por su parecido a las raitas o gaitas españolas precursoras del oboe. El dato aparece en el Archivo General de Indias, Madrid y Sevilla fechado 19 de mayo de 1580. Música Algunas de las referencias consultadas nos permiten asumir que hasta 1500 la cumbia interpretada por igual por gaiteros o milleros se mantuvo libre de influencias africanas, ya que el primer contacto entre los negros y los indígenas solo se produjo a partir de la rebelión de los esclavos africanos en el norte del país y su huida hacia ciertas regiones de la costa donde entraron a formar sus palenques o a convivir con los nativos con quienes compartieron los goces de la danza y la música. Música Un documento del año 1700 confirma la convivencia de negros e indígenas en esta clase de actividades. Por la noche, los tambores africanos marcaban el ritmo a la calenciosa melodía de las gaitas y las flautas de millos indígenas para asoladas de amos y señoras que instalaban sus palcos en las murallas de Cartagena para observar mejor a sus negros y a sus indígenas que bailaban en la playa alrededor de una inmensa fogana. Música Y esto le tocó al hombre de las dos claves con 3 días de distensión. Música Desde entonces las gentes de las comarcas costeñas siguen dándose cita en los lugares donde flamea el trapo rojo ahora imaginado, invisible. Y esto igual en el improvisado escenario de cualquier esquina citalina, el parque pueblerino o el desfile carnavalesco. Música ¿Qué es lo que impulsa a los bailadores a deslizar los pies y a mover sus cuerpos en esta forma? ¿Por qué la gente, el público que se hace presente donde suena la cumbia, se balancea al compás de tambores y gaitas? Es el ritmo. En la cumbia y en otras formas de la música costeña ha primado el ritmo. Porque indios y negros y luego blancos, mulatos y mestizos, jóvenes y viejos, ricos y pobres siempre han compartido ese sentido rítmico que es producto de una misma observación del mundo circundante donde todo transcurre rítmicamente. Música Música